Vaya, mira, sabroso, llena ese sabor de la cumbia elegante Naranjízate, vaya, mira, así la cumbia Que estoy en libertad, que feliz me siento, los años de soledad ahora estoy contento Que estoy en libertad, que feliz me siento, los años de soledad ahora estoy contento Después de besar a mi madre, te estoy buscando a ti Después de besar a mi madre, te estoy buscando a ti Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Qué rico, mira Y seguimos trayendo lo mejor de la cumbia elegante La cumbia sabrosa El mejor color y sabor Naranja Martí López Naranjízate Bailador 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 Machuera Ya estoy en libertad, qué feliz me siento Los años de soledad ahora estoy contento Ya estoy en libertad, qué feliz me siento Los años de soledad ahora estoy contento Después de besar a mi madre, te estoy buscando a ti Después de besar a mi madre, te estoy buscando a ti Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir Para que me perdones por lo mucho que te hice sufrir mamá Para que me perdones, para que me perdones Por lo mucho que me hiciste a ti, nena Para que me perdones, para lo mucho que me perdones Vaya, mira, garantízate Así lo tengo Así la voz Choclón Vaya Choclón